ahora te voy a hablar a continuación de lo que es la línea del tiempo la línea del tiempo es esta barra que nosotros tenemos aquí en la parte de abajo que ya hace un momento te mostré que tú aquí puedes manipular la duración de lo que va a tomar esta diapositiva en reproducirse recuerda que solamente puedes colocar como un máximo 20 segundos cada vez que tú colocas algún elemento de aquí de las herramientas casi siempre va a venir acompañado con esta barra en color azul lo cual representa el inicio y el final de donde va a aparecer este elemento que tú estás colocando vamos a suponer que yo quiero que este texto empiece en el segundo dos simplemente al tenerlo seleccionado aquí en la parte de abajo se me ilumina su barra azul yo puedo arrastrarla y colocarla de este lado a que empiece en dos segundos si yo pongo el control del reproductor de este lado y empiezo a reproducir te darás cuenta que en el segundo dos aparece este título que yo ya he colocado exactamente en esa posición ahora si te das cuenta cada vez que yo tengo seleccionado el determinado objeto que en este caso es un texto y a continuación ya modifique en donde quiero que inicie puedo colocarle dando un clic a esta cajita cuadrada el efecto de entrada que yo desee ya hace un momento te mostré el efecto pop yo aquí puedo seleccionarlo y empezar a reproducirlo para que en el segundo dos empiece con ese determinado efecto que le acabo de colocar si yo no quiero colocarle ningún efecto de entrada a ese texto entonces lo que puedo hacer es dar un clic nuevamente a este cuadrito y de este lado colocarle no efecto entonces cuando yo reproduzca este proyecto automáticamente me podría aparecer completamente desde cero déjame apagarle el efecto porque al parecer no se apagó aquí lo tengo ya apagado entonces te darás cuenta que de esta manera el texto nada más aparece así rápido sin ningún efecto de entrada si yo quiero colocarle nuevamente el efecto le doy un clic aquí y selecciono de lo que está disponible de este lado lo voy a dejar nuevamente en fade o desvanecer para que aparezca ahora con respecto a cada elemento que tú tengas aquí en tu área de trabajo te darás cuenta que no sólo al seleccionarlo te va a aparecer la barra azul sino también te van a aparecer aquí unos cuadritos en la parte de abajo cuando tú lo seleccionas a continuación puedes seleccionar ese determinado elemento que tú ya hayas agregado a lo mejor esto de hola quiero que empiece un poquito más adelante a lo mejor también en el segundo uno o a lo mejor en el segundo dos entonces cuando yo reproduzco con este control desde el principio me aparecería en el segundo dos y a continuación realizaría el determinado efecto que yo le hubiera colocado ok ahora si yo selecciono este otro objeto automáticamente queda seleccionado de aquí de mi área de trabajo y a continuación pues yo puedo aquí no sólo controlar el inicio en el que va a aparecer sino también la finalización ahora el final funciona exactamente como el principio aquí nosotros determinamos en qué segundo de tiempo es donde va a aparecer este determinado objeto le colocamos quizás algún tipo de animación de entrada pero también podemos hacer lo mismo de salida a lo mejor tú quieres que este elemento no dure o no quede activo toda la duración de esta diapositiva puedo ponerle que se desvanezca en el segundo 7 y aquí puedo ponerle un efecto también de salida entonces vamos a ver cómo quedaría aquí se supone que ese objeto en particular tiene que iniciar en el segundo 2 y en el 7 tendría que desaparecer aquí desaparecer entonces esa es la manera en la que tú controlas elementos dentro de tu barra o tu línea del tiempo recuerda que cada uno de ellos cuenta con sus propias opciones de este lado pero también aparece la barra azul de entrada en donde tú puedes controlar la entrada y la salida con sus determinados efectos de ese tipo de elementos ahora te vas a topar en algunas situaciones que cuando tú seleccionas un objeto te aparece aquí de este lado el cuadrito seleccionado pero aquí abajo aparecen otras rayitas eso significa que en esta misma posición de dos segundos no sólo tienes este elemento o este círculo sino también tienes otros en este caso si yo pongo mi mouse encima te darás cuenta que tengo el efecto de ola que también empieza exactamente en los dos segundos entonces al poner mi mouse aquí yo puedo cambiar entre esos elementos para obviamente manipular el que yo crea conveniente déjame eliminar esto para quedarme nada más con el ola solito también déjame borrar esto al tenerlo seleccionado se aprieto también la tecla de borrar en mi teclado suprimir de igual manera puedo borrar elementos de igual manera si le doy control z a mi teclado puedo regresar elementos que yo quizás ya hubiera eliminado esto funciona igual como cualquier programa de microsoft office en donde tú le das control z y te regresas para de esa manera quizás recuperar algo que ya hubieras borrado eso 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 Gracias.